¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League y en esta oportunidad les traigo algunos combates del entrenador Jorge que de igual manera tiene su canal de YouTube si ustedes no lo conocen los invito a que vayan a revisarlo su link lo estaré dejando en la descripción de este video contenido de calidad 100% recomendado por el buen Juancho nos trae una alineación compuesta por el mismísimo Altaria en Liga Ultra así es, en este canal no habíamos subido video de este Pokémon en la Liga de 2500 y es su momento, acompañado de Abomasnow y Polirat y Ojito que son ya en Rango 9 así que sin más, empecemos con los combates del día de hoy y empezamos con los combates del día de hoy donde vemos que aquí Jorge va a estar abriendo con Abomasnow mientras que su oponente abre con Togekiss esto es un hermoso lead, el oponente lo sabía por eso mismo decide cambiar a Snorlax o la oponente no sé que sea, el avatar es de mujer está bien, está bien mientras que Jorge lo counterea con este Polirat perfecto, lucha contra el Pokémon de tipo normal eso es lo que quieres ver para poder encerrar a Snorlax se viene el primer puño dinámico si cubre, no importa lo seguro es irse a través de puro puño dinámico el siguiente golpe cuerpo no va a debilitar a Polirat obviamente no, ya gastó un escudo al menos yo creo que va a conectar de lleno el siguiente puño aunque no sé, no sé si lo vaya a debilitar no creo porque eso, ese Gordiflón es demasiado tanque en efecto y el disparo Lodo no le está haciendo absolutamente nada ya va a estar respondiendo con un siguiente golpe cuerpo forzando el primer escudito de Jorge que quiere mantener la ventaja del cambio sí o sí porque imagínense si Togekiss se queda encerrado contra Altaria no, pobre Altaria yo creo que va a mantener la ventaja del cambio si es que no cubre el rival aquí decide dejar pasar el ataque cargado perfecto, mantiene la ventaja del cambio ambos están emparejados en la situación de escudos va a estar entrando Skavalier va a meter Altaria obviamente aquí ya está preparando el cambio para cuando regrese Togekiss regresa y ya metió a Bombasnow hasta el momento todo está bajo control Jorge siendo el algoritmo se viene la primera Meteorobola la carga está el excelente daño super eficaz que todavía no es suficiente para poder debilitar a Togekiss sobrefarmea un pelín extra de energía ya va a conectar la siguiente Meteorobola no creo que vaya a cubrir supongo que el Skavalier se va a farmear a Bombasnow aquí se va directamente por la Energibola que sí, que por qué Juancho porque si la resiste de manera doble porque va a buscar bajarle la defensa a ese Skavalier no lo consigue ya ni modo al menos lo dejó muy muy tocado entre Altaria lo más que le puede doler sería golpe aéreo quizá Megacuerno igual a pesar de que lo resista vemos que sí le duele, le duele el Megacuerno y es que estamos en la Liga de 2.500 Altaria no maxea no maxea tan alto se viene la taladradora forzando el último escudito de Jorge maxea en 2004 y es un Altaria 100% 2004 o sea Lantern maxea aún más si ustedes no han visto el video de Lantern videazo, eh videazo se los estaré dejando en la tarjetita aquí arribita se viene el siguiente ataque aéreo y chau chau es Skavalier pa' su casa y Altaria le termina por dar la victoria a Jorge para la siguiente oportunidad a Bombasnow contra Dragonite otro hermoso lead otro excelente lead porque Dragonite es débil por 4 a los ataques de tipo hielo le cambian a Binazor mientras que Jorge lo counterea con Altaria va a dejar pasar el primer ataque cargado seguramente sea Bomba Lodo veremos cuánto le quita le quita más o menos la mitad de la vida está bien lo bueno es que los básicos no le hacen absolutamente nada ya que Altaria al ser tipo dragón volador resiste de manera doble los ataques de tipo planta esto vino a ser planta feroz ya ni modo está bien quería asegurar que no fuera Bomba Lodo creo que fue una decisión aceptable lanza el ataque aéreo se deshace de Binazor regresará Dragonite posiblemente posiblemente aunque aquí se la está pensando el oponente si regresa Dragonite se va a intentar farmear a Altaria sin embargo Altaria todavía le da tiempo de llegar a un siguiente ataque aéreo forzando seguramente el último el primer escudo no ok mocos dejó pasar de lleno el ataque aéreo al oponente va a estar entrando ahora Ámparos a Jorge a Jorge le queda Poliwrath está loco este hombre está loco lo mete contra Ámparos para aguantar el puño trueno no lo debilita no 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 aquí se viene el primer puño hielo yo creo que ya es momento de que el rival ocupe escudos o sea no ha ocupado ninguno todavía no ocupa escudos what que está pasando que está pasando aquí se va a farmear a este Poliwrath solo hay que tener mucho pero mucho cuidado ya sea de la onda certera o del pulso dragón no sé que vaya a traer Ámparos pero Jorge todo loco ese pues no 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 increíble increíble decide gastar el último escudito ojo que viene a ser joya de luz también es daño super eficaz encontrar a este Ámparos puño trueno y joya de luz sí que es toda una sorpresa ahora sí ya gastó el último escudito por fin va a entrar de lleno esta meteorobola no es suficiente todavía para habilitar a Ámparos lo guarda el oponente mete a Dragonite sin embargo Dragonite ya estaba muerto pobre Dragonite se fue con toda su energía regresa Ámparos conecta la joya de luz sin embargo a pesar de que es daño super eficaz a Bomasnow consigue aguantarlo y le termina por dar la victoria a Jorge para la siguiente oportunidad a Bomasnow contra Dragonite otra vez que ah porque estos leads no me pasan a mí aquí sabemos que Dragonite no tiene mucho que hacer Jorge va a gastar el primer escudito para esta guerra dragón no sé si vaya a salir de ahí Dragonite corre Jorge aprieta la meteorobola antes de que se te escape la aprieta perfecto yo no cubriría si yo fuera Dragonite no cubro lo deja morir Jorge mantiene la ventaja del cambio sin embargo la desventaja de los escudos entra con Swampert what por qué entras con Swampert ok Chance y solo Chance tiene dos cosas débiles a Bomasnow quizá por ahí Binazor no sabría decirles tiene que conectar la onda tóxica Swampert sí o sí es hidrocañón no va a debilitar a Bomasnow si hubiera ido a la energibola ya ni modo apretó la meteorobola llena a ser daño neutro que al menos lo dejó muy tocado a ese Swampert ahora va a estar entrando con Altaria y el oponente al ver a Altaria le tiembla las chichis que mejor decide rendirse seguramente si era un Pokémon de tipo planta y estoy prácticamente seguro que era Binazor o sea porque por aquí meterías a Swampert contra Bomasnow quién sabe quién sabe pero bueno ya estamos en el siguiente match que tras una serie de cambios termina Altaria enfrentándose a Mok de Alola que responde con un pulso hombrío le baja la mitad de la vida pobre Altaria no aguanta mucho en la liga de 2500 pero eso no impide que vaya a brillar aquí decide gastar ese primer escudo para el siguiente pulso hombrío porque si no ya hubiera debilitado a Altaria que va a estar tratando de responder con un ataque aéreo lo va a estar cargando hasta el excelente el rival decide gastar ese primer escudito y en la carrerita para el siguiente ataque cargado Mok de Alola termina por ganar forzando el último escudo de esta Altaria porque es video de Altaria y hay que hacerlo brillar o sea si ustedes quieren pasar videos de Pokémon Spicy como en este caso Jorge de Altaria tienen que hacer eso preservar a su Pokémon Spicy tratar de ganar con él obviamente si no quieren arriesgarse para sus puntitos y todo no lo hagan no lo hagan así que calmantes montes entra Empoleon que creo que le dará tiempo para llegar al picotaladro no sé si habrá conectado el puño hielo Jorge esperemos que no porque sería un gasto de energía no no lo conectó perfecto se farmea Empoleon a través de los puros básicos regresará Mok de Alola ojo con eso creo que su primer Pokémon si mal no estoy si es que llegué a ver bien al principio es Dragonite si es Dragonite se deshizo de Mok de Alola ya tiene un siguiente puño hielo daño super eficaz por 4 al pobre Dragonite pero al ser puño hielo no lo va a one shotear si no si lo va a dejar más bien lo va a dejar muy tocado sorry regresa Altaria intentó debilitar a Dragonite con Altaria no lo consiguió pero al menos consiguió que ese Dragonite desperdiciara toda su energía para que aún más no fuera libre de debilitarlo con los puros nieve polvo perfecto muy bien jugado por parte de Jorge buenas partidas en esta es donde se rindió el rival what está bien interesante otra vez no puede ser que está pasando con los leads de Dragonite y ahora le vuelven a cambiar a Mok pero ojito no es el mismo combate ustedes creerán eso pero no si se dan cuenta ese Mok es shiny el anterior no y al ser shiny cuidado Jorge mucho pero mucho cuidado vimos que en el anterior Altaria gastó los dos escudos no sé si vaya a ser lo mismo Jorge porque Mok le ganó en la carrerita aquí ya decide gastar el primero está bien pareciera un mirror o sea exactamente lo mismo que pasó en el combate anterior sin embargo aquí sobre farmeó energía está cerca de tener un segundo ataque aéreo se viene el primero forzando el escudito del oponente ya tiene el segundo perfecto veremos si forza el último escudito o decide dejar morir a Mok de Alola que decide dejarlo vivir el rival intentó hacer un cambiazo lamentablemente no le salió seguramente ese cambiazo iba para Polirat conecta el pulso umbrío le gasta el último escudo a Jorge y en la carrera obviamente iba a llegar Mok de Alola porque es muy muy spammer veremos si consiguió pescar el pulso umbrío o no perfecto tremendo cambiazo que se acaba de aventar Jorge el oponente entra con Dragonite entra nomás para recibir un puño hielo y si no debilita Polirat va a llegar al siguiente puño hielo está aquí está aquí el puño hielo creo que esta garra dragón no debilitará Polirat no 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 lo va a dejar con vida para conectar este puño hielo deshacerse de Dragonite y todavía no sabemos el último poke del rival habrá que descubrirlo a continuación si es que si es que entra con él a ver si no entra con Mok de Alola no sé qué vaya a hacer regresa con Mok de Alola interesante decisión la verdad muy muy cuestionable eso nos quiere decir que algo tiene detrás débil a Polirat quizá un tipo a cero Empolion podría ser no lo sé entra con Altaria para intentarse farmear a Mok de Alola no lo dejan y vemos que si era un tipo a cero pero no era Empolion viene a ser Skabalier que va a recibir daño neutro de este ataque aéreo lo deja a mitad de la vida regresa con Abomasnow pero si esto es Megacuerno es GG es GG veremos veremos Megacuerno huachoteado el pobre Abomasnow regresa Altaria corre Altaria corre no ya ni modo sí que le complicó bastante que fuera Skabalier atrás bastante pero bastante si hubiera sido Empolion hubiera estado mucho mejor para la siguiente oportunidad Abomasnow contra Togekiss otro excelente lead le cambian a Lapras veremos que decide hacer va a cambiar a Poliwrath sí cambia a Poliwrath lo más que le puede doler a este Pokémon sería Cabezazo y por eso es conectar luego luego el Puño Dinámico una vez que lo tengas para que este Lapras no se aumente la defensa decide cubrir el oponente y a lo mejor y a lo mejor esto si viene a ser Cabezazo ok no no tiene Cabezazo no tiene Cabezazo o lo quiso Baitear es Surf esto otra vez es Surf lo cargó muy muy rápido sí Surf este Lapras debe ser Surf y Rayo Hielo o sea pobre Lapras ya estás muerto ya estás muerto mi hermano no más no te han avisado llegó al siguiente Puño Dinámico lo carga hasta el excelente daño super eficaz el oponente lo sabe decide gastar ambos escudos hace un cambio a Togekiss para intentar debilitar a Poliwrath sin embargo Jorge muy atento ve el cambio y conecta el Puño Hielo le deja lo deja como a un tercio de la vida a ese Togekiss hace un cambio agresivo para entrar con Abomasnow que ese Togekiss no haga absolutamente nada se deshace de este Pokémon regresa Lapras sin embargo Lapras ya sin escudos pues va a recibir de lleno esta Energibola la va a estar cargando hasta el excelente ojalá le baje la defensa que sería muy muy bueno no consigue bajarle la defensa esto vendrá a ser Rayo Hielo a ver a ver a ver sí Rayo Hielo como les decía Surf y Rayo Hielo que no debilita a Abomasnow eso es muy malo porque ahora Lapras se lo farmeó y ojo ojo con este hombre que sí que está loco se va a farmear a Lapras con Altaria que Altaria también es débil por 4 a los ataques de tipo Hielo esos Cantuelados sí que le están doliendo bastante y vemos que el último Pokémon del oponente viene a ser Dragonite pero ojito ojito que le va a salir porque va a conectar este pulso dragón lo carga hasta el excelente se deshace de Dragonite regresa Lapras y regresa muy tocado y el rival mejor decide rendirse le salió le salió la jugada wow un Altaria farmeándose a un Lapras en la Liga Ultra solo aquí solo aquí tremendos combates agradecerle a Jorge por pasármelo recordar que tiene su canal de YouTube su enlace lo estaré dejando en la descripción de este video para que le vayan a echar un ojo échenle un ojo que sí tiene muy muy buen contenido pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima